Apuro Pedal, el canal del ciclismo. Nos ha ayudado para poder tener un equipo nacional de marca. Y esperemos seguir, seguir en el pelotón nacional. Ahora estamos participando en la Vuelta a Colombia. Creo que hemos hecho un buen papel hasta ahora. Y bueno, esperar que esto siga así. Y también agradecer al alcalde de Ipiales que también nos está entrando a ayudar al equipo, que es a Milcar Pantoja. Y eso es muy bueno para nosotros. Para el otro año me estaba contando que tiene pensado continuar. Sí, sí. La idea es seguir en el pelotón nacional, como ya dije, por varios años. La idea es por tres años más. Orígenes Coffee se ha comprometido. Igualmente la alcaldía de Ipiales. ¿Cómo va a ser para combinar el ciclismo suyo con el del equipo? Bueno, ahora estamos igual, entrenando, seguimos activos. Pero bueno, esperar que pasa este año y terminarlo ahora como ciclista. Y de pronto ya el otro año seguir como director. Importante el apoyo en esa región del país, ¿no? Para los ciclistas. Sí, yo creo que es la primera vez que hay una empresa privada que patrocina un equipo de ciclismo. Entonces estamos muy contentos de poder hacer realidad este proyecto. Y más con una empresa como Orígenes Coffee. Muchas gracias, Roby Socha. La Puda aquí en Apuro Pedal. Apuro Pedal. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.